La orilla del río Bravo, en una siena escondida Laurita mató a su novio porque ella no la quería Y con otra viola salicera No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era el débil de Oguerran, el prometido de Estela Que el otro es de la una garosa Mis garza José José La maestra de la escuela José 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 Tú no puedes hacerme esto, ¿quién vencerá mi familia? No puedes abandonarme después que te di mi vida, no digas que no me quieres. Como antes bien te interrías, solo vine a despedirme, Emilio le contestó. Tengo a mi novia pedida por ti, mi amor se acabó, que te sirva de experiencia. Lo que esta vez te pasó, no sabía que estaba armada, hizo muerte muy cerquita de la bolsa de su abrigo. Me sacó una escuadra cortita, con ella le dio seis tiros. Luego se mató Laurita.